¿Los rostros que dibuja se ven todos iguales? Hola, yo soy Jeffy y en este video trataremos de vencer al síndrome de la misma cara. Pues ya saben que lo básico que en todos lados nos enseñan es dibujar el rostro con líneas guía, pero lo que no nos dicen es que podemos alargar o cortar algunas líneas para obtener un rostro distinto, ya que este ejemplo es un poco limitante, entonces hay que saber moldearlo. Y esto nos enseña que podemos usar distintos tamaños de rostro para representar figuras femeninas, masculinas, infantiles, pero también casi siempre se nos dice que para dibujar rostros femeninos hay que hacer formas más pequeñas y delicadas, mientras que para dibujar rostros masculinos hay que hacerles la barbilla muy cuadrada. Y quiero mostrarles que existe una diversidad inmensa respecto a esto y que no siempre nos podemos guiar de esto cuando se trata de dibujar a personas reales o personajes con rasgos distintos. Y para ayudarnos a tener un repertorio amplio de información es importante conocer los tipos de rostros que existen y aplicar esto a nuestros personajes. Estos son solo unos pocos ejemplos, pero existen muchísimo más variaciones. Y antes de seguir con el video les muestro una pequeña review de la Wii On Canvas 16. Cuando la recibí me sorprendió que fuera tan grande. El tamaño del panel es de 15.6 pulgadas. La pantalla IPS tiene una resolución de 1920x1080 y cuenta con un ángulo de visión de 178 grados. Cuenta con una gama de colores de 120% de sRGB. Viene con todos los accesorios que están viendo en pantalla y se puede utilizar en Windows, Mac OS, Linux OS y Android. Y cuenta con 8192 niveles de presión. Si quieren una tableta accesible y grande, esta es la mejor opción, la Wii On Canvas 16. Si la recomiendo en general las tabletas que más me han gustado han sido las de la marca Wii On, así que 10 de 10. Les voy a dejar todas las especificaciones en la pantalla y también les muestro de qué tamaño es más o menos en comparación con mi escritorio. Porque en serio sí me sorprendió muchísimo lo grande que era. También les muestro una comparación con mi mano. Estudiar la diversidad étnica es también bastante importante. Las personas asiáticas comúnmente tienen ojos rasgados, doble párpado y labios pequeños. Las personas de color tienden a tener estos rasgos que son los labios y narices gruesas. La gente blanca tiene rasgos un poco más afilados. Los latinos tenemos estos rasgos fuertes característicos también. Y una manera de estudiarlos es tratar de replicar estas características en nuestro dibujo. Porque a veces dibujamos ojos o algún personaje X y como que no sabemos ilustrar o replicar estas características. Pues al final terminan viéndose como los otros dibujos que hemos hecho. A mí me sirve hacer estudios por separado. En este caso pues el rasgo que quería practicar eran los ojos tratando de seguir la forma del ojo de una persona asiática. Porque mi personaje es asiático entonces esto me va a servir para darle un rostro distinto. En contraparte con este ojo que estoy haciendo que es de una persona blanca la forma es bastante diferente. No hay doble párpado. Hay formas un poco más duras. Se sigue conservando mi estilo a pesar de ser formas totalmente distintas. Claro que los ojos de las personas no son todos iguales. Así sean personas asiáticas, latinas, etc. Hay muchísima diversidad. Pero empezar con estas generalizaciones pues ayuda muchísimo en estos casos. Y no solo con ojos, también algo que he notado es que las personas asiáticas normalmente tienen narices pequeñas y de botón. Repito, no todas, pero esta es una generalización que nos puede ayudar bastante a comprender. También el practicar distintas narices nos puede ayudar a ser un poco más versátiles a la hora de dibujar rostros diferentes. Porque es información que tu cerebro va guardando, ¿ok? No importa si no se parece a tu estilo. Adaptar esto a un estilo propio es un poco más complicado y es una tarea totalmente diferente. Sin embargo, debemos entender cómo funcionan estos rasgos en la realidad y de manera realista para poder deformarlos a nuestro antojo después. Si les cuesta mucho dibujarlos a ojo, otra manera de aprender es dibujar sobre la referencia. Y así observas tus líneas, puedes entender cómo funcionan los rasgos del rostro de manera mucho más sencilla. Y ahora vamos a la práctica. Yo tengo dos personajes, Daren que es un chico de ascendencia asiática y Leigh que es un chico blanco. En este dibujo como que no se nota del todo la diferencia étnica de ambos. Así que vamos a intentar hacer un rostro con rasgos únicos para cada uno. Ya saben que al principio se tienen que usar muchas referencias para poder observar, analizar y entender. Y esto fue lo que hice con Daren. Algo que les puede ayudar es señalar o enumerar los rasgos característicos de cada uno. Por ejemplo, a Daren me lo imaginaba con el rostro redondo, nariz pequeña y de botón, ojos rasgados. Mientras que Leigh tiene un rostro más afilado, una nariz alargada y labios pequeños. Y no regordetes como los de Daren, sino delgados. También una parte importante que tengo que señalar son las cejas. Esto también cambia totalmente la cara porque enmarcan de alguna manera nuestro rostro. Miren la diferencia entre los rostros de cada uno. ¿Ustedes creen que sí pude vencer el síndrome de la misma cara? Y esto no solo se queda en el boceto, porque el renderizado también es muy importante a la hora de darles características notorias al rostro de tu personaje. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y volúmenes. Aunque parezca que no, la manera en cómo ponemos las sombras, cómo se proyectan, cómo pintamos los volúmenes cambia muchísimo. Así que ahora les voy a enseñar cómo pinto cada uno de los rostros. Por ejemplo, la nariz de Daren es redonda, entonces para darle más fuerza a este rasgo, lo que hago es iluminar la punta y sombrear ligeramente la parte de abajo para darle volumen. A los ojos casi siempre les remarco mucho el párpado inferior, porque de nuevo toca lo de la diversidad étnica y las generalizaciones. Así que como es un muchacho de ascendencia asiática, trato de tomar esa parte para replicarlo en los ojos, precisamente porque en este tipo de ojos se remarca mucho esa área. Cuando empiezan a practicar los rasgos faciales e intentar replicar esto al dibujo, es común que no se vea bonito. Recuerden que los primeros intentos siempre son muy malos. Y que probablemente pase también que tu estilo se pierda un poquito al principio, pero después con un poco más de práctica podrás adaptar esto a tu manera de dibujar. Pero sí es importante que estudien de una manera adecuada y que les resulte a ustedes, porque esta es mi manera de practicar, pero eso no significa que a todos les vaya a funcionar igual. Al final todos tenemos diferentes formas de aprender, entonces no se queden solo con lo que yo les digo, o crean que la manera en la que yo practico es la única manera que existe de hacerlo. Pero experimenten, traten de analizar por su cuenta y de crear sus propios planes de estudio o técnicas. A mí este ejercicio me funcionó bastante para lograr darle un rostro único a Daren, ya que generalmente suelo dibujar a los personajes con la misma cara, entonces yo pensé en que quería dibujar el rostro de Daren justo como yo me lo imaginaba. Así que les dejo este dibujo de él para que puedan notar un poquito la diferencia entre el dibujo que hice para el video y este, porque tiene como dos o tres semanas de diferencia. Entonces, a comparación de antes, ahora me agradan un poco más sus rasgos porque son más notorios. Ojo que el síndrome de la misma cara no tiene por qué ser necesariamente malo. A mí por lo menos se me hace un rasgo muy bonito, no sé cómo decirlo, muy estético. Pero cuando yo dibujaba mis personajes me sentía un poco inconforme porque no se veían como yo quería. Entonces no se sientan obligados a cambiar su estilo o algo así si no es lo que quieren. Y pues eso fue todo por este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse. ¿Ustedes creen que logré vencer el síndrome de la misma cara? Comenten qué piensan acerca de esto. Me encantaría leer sus opiniones. ¡Suscríbete al canal!